¿Qué es la visita del ministro de San Francisco de Macorís? Creo que nosotros hemos tratado lo más prudente posible, fuimos quienes le dimos todas las necesidades, fuimos los que le planteamos al ministerio a través de la dirección regional, le mandamos vídeos de las situaciones de las escuelas, el abandono total de muchas escuelas, hay otras que están en un 90, un 95% sus terminaciones. Entonces es penoso que todavía sigan insistiendo en el maltrato al magisterio y esencialmente a la organización magisterial que es la ADP. Entonces ojalá que no sea una visita más de simulación de las que ha hecho el ministro en la cual la última vez vino a Guisa y planteó que se iba a resolver todo y después de ahí es que está peor la situación. Entonces uno espera, espera en Dios, espera en la prudencia, en la tolerancia que el ministro a partir de ahora resuelva las necesidades de San Francisco de Macorís porque nosotros no vamos a tener la lucha independientemente de las amenazas que están haciendo desde el ministerio. Cuestión que no es correcto ni ayuda a haber una paz laboral como la que debe existir en el ministerio de educación y nosotros el sindicato que quiera o no se quiera, antes de que el ministro y todos sus funcionarios fueran entes públicos, eran niños, cuando este sindicato se formó y la lucha por una educación realmente de calidad, bajo el respeto, bajo el amparo de la ley 66-97, yo creo que es fundamental y esencial.